hola que tal primos como están les damos la bienvenida al tricentésimo octavo episodio del podcast de padilla el día de hoy estaremos hablando de las semifinales de ida del fútbol mexicano en donde creo yo y me atrevo a decirlo que ya no es necesario que se juegue la vuelta que ya tenemos a los dos clasificados ahorita hablaremos si ustedes piensan lo mismo que yo pero uno que si ya está hecho es su equipo hermanos las águilas de la américa felicidades porque por fin verán a su equipo jugar una final por fin están apoyando un equipo grande tú le vas a león pero bueno ya ya ahora que eres americanista convertido en un equipo bautizado y su puta madre pues te tocó quitarles la malaria y esa sal que tenían encima de tres semifinales seguidas perdidas ahora viene la cuarta y con esta si la ganarán tú estuviste intentando mofar no 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 porque eran los comentarios de sí felicidad ya está en la final ya son campeones y ahora como que ya viste que es una realidad y ya estás como muy decidido muy derrotado yo a mí lo único que me interesa son las vistas y las vistas que van a llegar en el podcast no hubieran llegado si san luis hubiera clasificado a la final si américa está la final que es como ya ya sucedió las vistas llegarán hermano yo sé que la final dios tiene un plan preparado para todos nosotros y ese plan aterrizó en marsella francia en cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco y ahora un diecisiete de diciembre dos mil veintitrés en la ciudad de méxico en la calza de tlalpan andré pierre cristian niñac nos hará testigo de ellos pues quién sabe si juega la vuelta por qué pues porque no está lesionado estás insinuando cosas graves está lesionado ok pues ya 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 concentró con el hotel de en el hotel de tigres pero neta neta que igual y no igual y sigue lesionado o sea estás haciendo referencia a su lesión a temas personales no te parece justo jugar con un pendejo yo no sé problemas familiares por lo que se ha dicho andré ahorita por los problemas que trae familiares no puede abandonar a su familia se parece no puede salir de monterrey sin mame a ver vamos a aclarar algo rápido para la gente la gente que no está entendiendo lo que se dice en redes sociales es que andré tiene denuncias es una realidad que andré tiene denuncias por acoso y todos esos temas que ya sabemos que son muy graves que no nos vamos a reír ni mucho menos y dicen que él no está jugando los partidos fuera de monterrey porque como que digamos tiene que estar dentro del estado cosas por el estilo no eso se dice eso se dice la neta no sabemos nada y tigres lo que publicó es que tiene una pubalgia que es como una inflamación en un músculo pegado en la ingle ya en el muslo por así decirlo yo quiero creer que es la pubalgia y yo quiero creer que es más bien por precaución y que en la final en el azteca estará jugándola pero güey también lo que dijimos que la plantilla de tigres la verdad te da para poder jugar o sea darte el lujo de poder jugar sin gimna que en la ida no mames nico ibáñez pocos delanteros como el güey qué pedo el partidazo que hizo sin mamá qué no si se hizo que sumo no 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 a ver qué o saber que tiene esto el cabezazo que es una tajado no no en de julio o sea estuvo dando la era pasado de verga pero bueno agarra el balón está solo la de julio gonzález no es porque no se la marcaron era un penalazo güey no 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 güey la que se achicó juicio no no se duermen en defensa y sale se duermen como sale con los pinches con las rodillas arriba güey no mames pero güey te lo juro que no toca nico ibáñez y voló pero así como no lo toca no seas pendejo lo busca busca güey nico ni reclamó luego se cayó al piso y siguió la jugada y luego la cagó creo que line es güey no a mí a mí te lo juro el juego nico ibáñez en el primer tiempo apareció en esas dos pero creo que lo que le hizo falta guiñac o bueno la falta que tuvo tigres es el juego que te proporciona guiñac para los otros córdoba y line es estaban solos güey sobre todo más córdoba que el propio line es y que ahí no se raro lo que hace si volvi poniendo a bigón en vez del rayo fulgencio y tirando para una banda córdoba y poniendo atrás a gorriarán como digamos el de enganche o el 10 no sé ahí lo movió pero sí la pinche plantilla le muevas lo que le muevas o sea sacas de la banca a marcelo fraudeza o si el herrera no mames está cabrón pero es que o sea a mí tampoco se me hizo tan buen partido porque la neta lo mismo que dices tú güey de que no sé guiñac güey te puede tocar o sea pon tú 100 veces el balón en un partido güey te genera juego güey abre espacios lo que quieras y lo que hace nico y beños pues es literalmente un rematador güey se mueve o sea que no toca tanto el balón en el partido que su función es estar en el área rematar y falló dos claras güey o sea por ese sentido sí pero también se me hizo que estuvo muy presente no en el sentido que estaba generando mucho juego sino estaba presionando a la pincha defensa de pumas como perros en la salida güey a mí la neta no se me hizo un mal partido de pumas y te soy sincero o sea yo en todas las líneas siento que están muy limitados por el tema de la plantilla a comparación de lo que hace tigres pero la realidad es que tuvieron güey o sea en defensa obviamente sufrieron lo que tú dices la defensa a lo mejor no era la gran mamada ninguno de los dos centrales ni natán ni magallán que no se me hacen malos pero no son buenos julio es el puto salvador y tuvieron por ahí una del pinche toro fernández que se caga y no le sacó un atajador abuelo mames abajo donde más les duele a los porteros en el primer tiempo y luego la chilena de molina la medio chilena del chino otro tiro del chino de fuera o sea si te pones a pensar yo escuchaba al ex blanco decir le faltaron huevos le faltó carácter este equipo no se me hizo güey tampoco yo no vi malapumas a mí se me hizo que el primer tiempo se los trabó tigres eso sí y el segundo tiempo si estuvo más disputado güey pero por ejemplo el chino huerta se te hizo que hizo un buen partido no para nada no nos estampó no y con aquino güey que aquino jugó bastante bien yo se lo tragó o sea no mames lo pusieron de central a guido no si de central era guido y adelante iban carioca con con bigón y luego adelante correaran y también eso que dice bigón si se de repente se iba como extremo y córdoba córdoba estaba perdido completamente perdido no se me hizo también que hizo un buen partido así lo intentó pero no le salía güey no lo que pasa es que yo siento que tigres con esto está comodísimo ya se sabe que están pues creo que todos en redes sociales y me incluyo estamos diciendo ya están en la final a lo mejor es algo injusto descartar ya por completo a pumas pero necesitan ganar en el global güey o sea irse 2-0 en el volcán si les mete un gol tigres se acabó esto yo no veo forma en la que tigres se quede sin meter algún gol y aparte de todo eso es aún y con todas estas cosas buenas para tigres creo que pudieron haber sacado una mayor ventaja por las que cagaron en el primer tiempo y ya duraron casi 30 minutos con 10 hombres pumas eso eso fue lo que decanto el partido la expulsión o sea yo creo que estoy sincero si para mí no hubiera habido la expulsión de este güey de cómo se llamaba trigos de trigos este yo creo que como si lo hubiera sacado ganar ya estaba ya estaba presionando mucho más ya estaba más arriba güey y era justo cuando empezaba de que iba a empezar a proponer pumas que ya era la recta final del partido creo que era el minuto 60 una madre así y no sé me quedo con ese mal sabor de boca la neta porque creo que pumas si puede haber sacado el resultado pumas yo yo creo que si no hubiera pasado la roja no sé si lo hubieran ganado pero yo creo que no hubieran perdido güey o sea el empate a cero se me hacía yo dije güey van a terminar empatados y los dos porteros como figuras creo que saca más julio aunque al final la cagan el gol del stitch se lo trago todito es un golazo no deja de ser un golazo o sea le intentó muy bien si fue un tiro con potencia güey pero o sea aquí la cago es que se le ven se ven la toma se le doblan las manos güey y es que lo que pasó y lo platicábamos chato y yo que lo vimos juntos julio como que hace el recorrido y llega de más o sea como que se pasa güey y a la hora en la que vea la bola como que tiene que doblar tantito la mano porque ya se había ido de más y es cuando se le dobla pero sí de que es un error es un error güey pero no le pueden reclamar a julio gonzález o sea yo por eso vi que la afición ni ni dijo nada en contra de julio porque sin él a lo mejor ni siquiera estarían en la semifinal cabrón contra chivas esa del oso gonzález no todo el primer partido güey y nahuel también cuál fue la que sacó más cabrona no no la cadara como de aire que se movió muy bien y no se vio tan buena la tajada por eso la de ribas no es la que va aquí abajo esa hijo de sí la del primer tiempo no no más que entra como por banda derecha y le remata siento que pudo haber soltado un mejor del gaso el rey la cruzó cabrón güey no nahuel eso fue todo estuvo muy bueno que después de eso hubo un tiro este igual como de larga distancia que la para aquí abajo güey y le queda como botando y luego la vuelve a agarrar para que no llegara el chino nada la neta nahuel es un pinche capo está muy cabrón hoy estaba viendo tiene el récord de porterías imbatidas en liga mx tiene el récord de porterías imbatidas en liguilla también va por la sexta hermanos o sea hay hay un tridente más que en la mx que nahuel guido y no ese es así como como en la nba de que que son de diferentes posiciones pero que no importa y aún así son esos tridente no el b3 sí de que no sé quién era curry thompson y hudala o draymond green draymond green curry y thompson o curry durante y draymond green una cosa así sí está van por la sexta bueno guido no guido no ganó una cuando se fue al sevilla pero bueno ahorita volvemos con tigres yo creo que me hablen ustedes de su equipo porque no lo hemos platicado sé que es más reciente lo que pasó con tigres bueno para cerrar con ese tema si le dan una evaluación una calificación al partido de tigres específicamente cuánto le das nueve nueve al partido tigres tú yo ocho yo ocho también yo creía que pudieron haberlo hecho un poco mejor pero por sobre todo por lo de la roja pero aún así es tan cómodo si está en la final la afición de pumas no mames como se escuchaba tan cabrón se escuchaba más cuando iban perdiendo wey que los últimos 15 minutos fueron toda la afición de pumas no mames no mames una locura y luego veía gente que ponía sí wey pero está vacío si tú te fijas en las porterías estaba así a ver cabrón cierran eso por precaución por seguridad y una portería es para tigres y la otra portería está cerrada lo que vimos sí 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 no es que no lo llene pumas wey estoy seguro que si hubieran abierto el estadio azteca llenaban el azteca pero también si había varios del tigres wey en el gol se escuchó o sea que se festejó el gol y entre semana cabrón y viajar de monterrey o sea no está fácil no porque no sé si ya empieza a haber mucha afición de tigres en el df dale unos cinco o seis años para que empiecen a llegar pues ya no yo creo que ya no tardan ya van creciendo los niños que vieron a tigres pumas 2015 ya van creciendo o ya vamos creciendo háblenme de su equipo hermanos gana 5-0 están ya en una final después de cuatro años en el 2019 enfrentándose un equipo de monterrey en diciembre cerrando en el estadio azteca creo que todo todo se puede como acomodar no para lo que pasó en aquella final para una revancha hermano para una revancha o para otro que otra derrota otro robo iba a decir porque si tu equipo robo tu ex equipo robo perdón pero bueno regresa diego valdés que puto partida sube o sea la neta todos los jugadores del américa para mí fueron un puto partida sube no hay uno que diga de que no este güey no me gustó o sea los laterales la yun fuentes este la central se me hizo muy bien cuando los exigieron jon a fidalgo es un enfermo güey fidalgo está como trata la bola está loco güey diego valdés también me gustó mucho pero sentí que también diego valdés a veces o sea no sé güey como que siento que se precipita un chingo güey yo o sea que se resbala un chingo güey me entiende siempre está en el piso pero güey también siento que ahorita sigue sin estar a su máximo nivel en unas no o sea tenía para hacer más y prefería repartir la bola sigue yo creo que como miedoso o sea tú dices de miedoso de no pegarle no y deja tú de no pegarle güey en unas no sé güey o sea tiene para correr conducir y si la jugada y mejor la distribuye güey o cosas así cosa que si le veíamos en la liga o sea en la temporada pero siento que es por la lesión porque todavía lo sacaron otra vez no como el 60 bueno lo que pasa es que también ya era para que le dieran bola a otros jugadores y lo que pasa es que sacan a todos y todavía meten otros dos cabrón y los mete un güey que fue titular que en este caso fue julián quiñones muy bien el cabecita que entra de cambio el otro gol o sea la neta los últimos dos goles se los come andrés sánchez el quinto uno sale muy mal que cáceres se la deja ya solita julián y el quinto fue así como de nervio tremendo pero creo que tenemos que coincidir en el mejor momento de la temporada llega el mejor partido de la américa y eso que ha tenido partidas a sasos a lo largo de la temporada el mejor para chivas no creo que fue el mejor partido todavía no creo que es donde mejor es que san luis no hizo ni verga quién sabe ese puto tiro del francés que sacó muy bien malagón para el 1-1 el mejor partido yo creo que fue contra monterrey o contra chivas o contra chivas porque vas y le metes cuatro al monterrey en su casa tres pero fue con una roja que tiene el monterrey en su casa esto es una semifinal güey ese es el luis güey pinche equipo verguero no existe o sea si no existe pero no dejaba de ser un partido donde estaba presionado la lluvia güey la pinche cancha ya empezaba a encharcarse claro que eso afecta güey el américa salió minuto cuatro ya llevaban un gol luego luego les tiran un puto remate fuertísimo de afuera del área y malagón reaccionó muy bien minuto 10 respondes con otro gol y luego empezó un baile del américa duraban dos o tres minutos que pietra santa por lo chivarmano que es y lo ardido que se sentía decía se están burlando del salviza ay güey burlate cabrón si tienes la oportunidad de burlarte en el sentido positivo de tocar 100 veces porque había veces que llegaba como jonathan con fidalgo y se la pasaban así casi casi como de esas que te arrastras de que juegas en tu casa con un amigo así estaban jugando pues si te lo permite el pinche rival y si puedes hacerlo bienvenido sea y luego hay una jugada que otra vez con sus taquitos el américa que seguramente ya la vieron una toma como de espaldas que se ven todos tocando el taquito y dices nada güey el tigres es una muy bonita no mames tigres tigres también con un caño de taquito no mames pero o sea fue un partidazo del américa obviamente pero para mí chance y no fue el mejor del mejor no los ves en su mejor momento ahora sí no si güey yo te había dicho que después el segundo tiempo del león yo ya había visto esa américa que me había enamorado del torneo que estaba jugando muy bien güey que estaban tocando que era el equipo más fuerte y ya lo reafirmó este partido güey o sea que dices de que esta américa ya se olvidó de el tiempo que estuvo sin actividad güey ya volvieron a recuperar sus jugadores volvieron a a sentir pues no mames como si fueran no sé güey como si hubieran jugado 15 años juntos güey lo había dicho muy cabrón un interés cuadra te lo juro que sí fue un sparring güey ya lo habíamos dicho que sí pendejo por eso sí a huevo arriba del américa y vivan las águilas y son una verga son una verga ya lo había dicho la muf otra vez no no estoy mufando estoy confiadísimo estoy confiadísimo de que los tigres van a confirmar la grandeza que nos han ido demostrando a año con año y bueno ya ahorita hablamos de los tigres grandes y descendió el pendejo river plate no es grande entonces no no es grande river plate ok perfecto lo había dicho jardine después de del partido contra león que ya iba que iba a mejorar mucho el nivel de la américa que este no era la versión de la américa que él estaba acostumbrado ni la que él quería dijo que esa versión iba a llegar ya hasta el 2024 y le vuelven a preguntar ahora después del salvis y dice esta es la versión que quiero el américa y dijo de aquí para adelante o sea que la vuelta yo creo que la vuelta va a ser muy diferente pero para la final podemos volver a ver este mismo nivel de la américa para la vuelta creen que meta todos los titulares no sé qué debería un híbrido yo creo que un híbrido se metería apuntó a leo suárez me tiré el cabecita pero si le das juego a ramón juárez aunque sea media hora no sé si sí pero o sea juego mitad titulares mitad la banca que la banca puta madre sería titular en cualquier equipo de la liga mx y ya después en el 60 puntual a lo mejor metería a los titulares como para que se foguen o para que no pierdan ritmo yo también haría de que poner al ayun de titular y darle el gafete capitán para que ahora sí ya empiece como que la despedida la neta o sea sé que lo del ayun ha sido muy criticado en el américa lo han agucheado muchísimo en el azteca y aquí en el podcast pues digamos que amigo 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 así no es no pero también tenemos se puede convertir en amigo si se puede convertir en redimir se puede redimir a la 14 pero con eso que traiga la copa no pero yo también tengo que decirlo desde el lado objetivo la neta si es un cabrón no sé si leyendo pero es un cabrón muy importante para el equipo güey y la afición ya como va la cosa con un 5 a 0 a su favor debería de aplaudirle en el azteca güey si no va a ser obviamente si no va a ser pero padilla deja que pasen a la final pues deja que ya estén jugando la puta final en la vuelta la final y es que quién sabe bueno una de esas y la final también la juega la yun cabrón yo no creo pues es que no lo no lo puso en la ida contra pero ya no porque estaba estaba lesionado kevin y luego y luego kevin juega la vuelta contra león y ahora kevin ya estaba bien y ponen de titular a la yun en esta de ida contra san luis sí porque él ya sabía que es un partido de trámite yo creo que sí te lo juro no te parece muy culera la soberbia que tienen ustedes los aficionados del américa o sea te parece el chingón de meritar de tal manera un rival el san luis una basura güey pinche equipo te parece justo decir eso el león lo hubiera hecho mejor en semis yo creo que sí pues el san luis eliminó al león güey y se supone que el san luis es el mejor equipo que el león si lo es de hecho si lo es a ver entonces basura o no es basura no lo que pasa es que el león si es mucho más grande que el san luis y ya en una semifinal si pesa la grandeza por esa razón le hubiera hecho mejor pero de que hoy el san luis mejor equipo que el pinche equipo de pueblo de león es un facto y me puedes decir vamos a hablar factos me puedes decir cuando vuelva a ser el partido siguiente de san luis pues cuando regrese la liga el 12 13 de enero sabes cuando va a ser el siguiente de león me vale verga solo te preguntas y solo te contestas pero que tiene que vivir que nosotros estamos en un mundial de club león es mucho más gente que el san luis pero dices que hoy es mejor el san luis que león llevó a la américa hasta los últimos 45 minutos de la serie empatado san luis en los primeros cuatro minutos ya lo iba perdiendo por más pesada que ha pasado en las últimas tres veces que se han enfrentado león y san luis yo estoy diciendo a ver no solo te pido eso o sea te pregunto algo tú contéstamelo nos ha ganado el san luis cuánto nos ganó la última vez tres dos la penúltima vez tres uno y lo tres cero y lo no más bien esta fue tres tres dos la anterior fue tres cero y anterior en repechaje tres uno está bien güey está bien también al león la ganó el mazatlán y también el mazatlán le ha ganado a las chivas y no significa que las chivas en un equipo chico pero para mí es mejor equipo el san luis que león si hoy sí pues que se equivoca se equivoca leal al no poner a bonatini de titular al no poner a jürgen dam de titular no hubiera cambiado mucho pero a lo mejor un 5-0 no te hubieras llevado creo que le pudo haber marcado por ahí un golecito no pero un gol o sea 5-1 4-1 también si no hubieran sucedido los errores de andrés sánchez hubiera sido un 3-0 3-1 de todas maneras el américa está en la final o saber a la américa lo tiene que poner en la final televisa por el rating ya te voy a empezar otra vez eso es un hecho empezar otra vez a ver el américa con juego lo ha demostrado que se merece estar en una final el problema el problema hoy lo que tiene mordiéndose las uñas a milio escarra gallán es que hay un equipo comprado y patrocinado por una cementera que los tiene nerviosos no te tiene nervioso tigres para nada no tienes miedo dirías lo mismo que dice pues es que es de mero trámite ya ganamos vamos a ser campeones la 14 está en casa contra tigres te atreverías a decir eso pues san luis empató contra tigres en su casa yo creo que también puede ser de trámite la final tú te atreves a decir eso nadie se me le cago a tigres durísimo va a ser una final espectacular va a ser francia argentina catar 2022 no es espectacular pero yo le he dicho para mí el tigres es como el madrid en la champions saben jugar las eliminatorias es lo que me da miedo que o sea a ver crees que lo de tigres es más o sea que también ya impongan a los rivales o sea que ya están los mismos rivales digan verga vamos contra tigres pero también lo mismo dice tigres o sea como te puedo decir que si me da miedo tigres los de tigres también están cagados están mucho más cagados si en eso estoy completamente de acuerdo aquí por nivel futbolístico el favorito tiene que ser en la américa no sé si pegarle al 60 40 por ciento posibilidades o algo así pero si si veo nivel futbolístico no muy favorito pero si muy por es que no sé qué palabra usar pero si veo por arriba la américa de tigres lo que pasa es eso güey que yo creo que hasta los mismos jugadores de la américa dicen verga cabrón saben o sea tigres sabe estar abajo en el marcador tigres sabe jugarte fuera de casa tigres pues te puede hacer gol en cualquier momento tigres se defiende muy bien güey el partido que hacen ayer samir y guido pizarro no mames a mí eres buenísimo es que güey estás viendo a nahuel y estás viendo a guido y estás viendo a croce a modric lo mismo güey sabe el jugarte la pinche eliminatoria o sea qué puto miedo güey sin mame si nahuel guzmán es sin mame o sea así para decir que me estoy cagando la neta te veo muy confiado hermano te veo muy confiado o sea no pero no por tu mente no pasa una tragedia en el 17 de diciembre de 2023 te lo juro por dios que no güey vi que lo dijo aldo farias o sea imagínate considerarte como el más grande después de ganarle en su casa un título al chivas y luego irle a ganarle de américa en su casa un bicampeonato de esa manera ganándole a los dos más grandes o sea no hay mejor manera de consagrarte grande no mames es que es así ya no la mata nadie güey si sería es que yo no sé si podría podría ponerlos como grandes güey es que a mí sí me cuesta a mí sí me cuesta la historia de pumas es enorme no lo puedes seguir defendiendo después de que los eliminó en semifinales y como te dije bailes ganó un título a chivas en su casa y luego a la américa o sea no digo que vaya a pasar tigres tiene todos los argumentos pero también tigres tiene un pinche pero ya sé esto muy pendejo ya no en los ochentas no ganó nada en los noventas no ganó nada en los dos miles no ganó nada estuvo en el descenso por eso es el nuevo nuevo grande pero pues que entonces vamos a decir que hayan cinco grandes pues entonces ya que con seis títulos se queda el pinche pumas para toda su vida siete bueno siete pues es que por eso para mí no hay nuevos ni viejos ni dos tres cuatro cinco grandes hay dos grandes que sirve ganar tantos títulos que tenga 14 tigres que va a seguir siendo equipo chico no no va a ser el nuevo grande tigres más tigres no es ningún equipo chico hoy para nada los que dicen chiquitigres son unos pendejos y estúpidos si tú también por pensarlo ahorita y decir yo lo pienso no cabrón tiene más putos títulos que pumas tiene los mismos tú piensas que son unos chiquitigres te conozco tu pinche mirada desde que eres chiquitito bien pendejo te conozco y siempre has pensado eso que eran los chiquitigres y la verga claro ya te dije güey para mí un equipo que descendió no merece ser grande river plate es chiquito no es del tamaño de boca ok perfecto tus pinches argumentos pero lo que pasa es que solamente la neta la neta la neta en el fútbol mexicano no hay grandes sólo hay uno no no hay grande a ver no pero porque no lo podemos decir si es el que más títulos tiene de copa de liga de conca champions porque no lo podemos decir porque tú crees que te arde el ano pero yo te voy a decir que ok podemos decir que no hay grandes pero el equipo que tiene más títulos obviamente tiene que ser el más grande de esa liga güey ok eso sí venga eso es lo que yo iba válido pero es que la neta el comportamiento de muchos equipos que hoy se les considera grandes va más por lo que hacen o lo que pasa fuera de su cancha que lo que pasa dentro de la cancha pumas se le sigue considerando grande o lo quieren llamar grande por la afición y por qué es la universidad y sobre todo también por la pincha afición porque de historia güey pumas llegó a este centenario tenían digo este siglo teniendo como dos títulos este siglo mames tienen siete en el 2004 2004 o sea el bicampeonato con hugo sánchez 2009 y 2011 tenían tres títulos al inicio de este siglo tres títulos no quedaron campeones con el tuca o sea 2004 2004 2009 2011 son cuatro títulos en este siglo llegaron al siglo con tres así pues yo pensé que tiene mejor historia güey por eso eso de la historia es más bien hugo sánchez y cabiño romantizar los putos pumas por eso es a lo que voy el considerar equipos grandes ya va más por la afición y la afición con pumas con cruz azul que siempre están ahí en las finales con chivas si tienen más historia que pumas entonces claro historias y chivas la época de pedro pica piedra y su puta madre o sea fútbol con pelotas de cuero amateo llovía y esa pelota te dejaba si no con el empeine sangrado y su puta madre totalmente o sea jugaban los verdaderos aztecas cabrón y américa américa el sí ok venga válido bueno pero vamos a vamos a lo que piensan todos te caes ajá dale es que si hay cinco grandes no güey lo que piensan todos pues es que a ver o sea es que si te compro el argumento que podemos dejarlo y está bien o sea obviamente un grande sí pero que vamos a lo que piensa toda la gente no es que vamos a lo que piensas tú vamos a lo que piensas tú que si consideran que hay cinco grandes en el momento que yo no quiero que pase tigres gana un bicampeonato o sea lo gana ahorita quita la verga pumas y es el quinto grande y listo ok entonces para ángel romero si el 17 de diciembre tigres se consolida como campeón habían cinco grandes sí vas para mí ser un grande independientemente de lo que pase o sea para ti chivas no es grande para tipo más no es grande para ti cruz azul no es grande y tigres aunque gane ahorita este título y sean tricampeones y sean tetra campeones no alcanzarían al américa no serían grandes que no sé o sea a ver define grande equipo grande porque voy a definirlo tú vas vas tú no para mí sólo existe un equipo en la liga mx más bien así entonces lo dejamos o sea el más grande güey el que genera más el que me va más el que ha ganado más títulos güey ese tiene que ser el único grande del país el único grande más bien ok sólo para ti sólo debería haber un grande en méxico en europa o sea tú podrías decir en españa hay dos grandes sí porque son muy dominantes sí 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 a diferencia de que en méxico no son o sea si es el américa el que está más ahí güey que llega a la filia pero no sé cuántos torneos han habido torneos cortos torneos en toda la historia de la liga sólo tiene 13 títulos güey o sea no es como este la paternidad que puede tener el madrid con 35 ligas me entiendes y el barça con 30 exacto o sea que entre los dos suman el 80 por ciento 5 champions del barça o sea me entiendes es muy diferente ahí la grandeza güey a mí a mí la neta me ha comido la idea que nos ha vendido a todas las televisoras y los periodistas de los cuatro grandes la neta es que yo no estoy de acuerdo con eso güey o sea a mí el concepto de grande por lo que les mencionaba de pumas es grande por su afición pero solo es grande por su historia chivas es grande por su historia me la suda cabrón o sea ya la neta dejémonos de mamadas cabrón cómo podría ser posible que sigamos considerando a pumas en el escalón o en la tier digamos en una tier list a y tigres en una tier list c o b si tienen dos títulos más de liga de ellos güey y toluca lo mismo toluca tiene tres títulos más que pumas y toluca tiene conca champions y tigres ha llegado a una final de un mundial de clubes si no si me pongo a mi propia percepción hoy yo te diría pumas es un equipo de tradición pumas es un equipo popular cruz azul es un equipo de tradición es un equipo popular pero correcto toluca es más que pumas león es más que pumas tigres es más que pumas ya quería llegar estás diciendo este sermón para sacar al puto león cuantos cuantos títulos en el león cuantos títulos de 8 pendejo pero está sacando todos estos pendejo también que te valgan cuantos años en el descenso cuantos años en el descenso un chingo más de la mitad de tu vida si quieres decirlo así más de la mitad de su historia güey no me esperaba que iba a sacar al león sin mame tenemos también la conca champions estabas mamándote con tus piches te lo juro lo describiste muy bien lo de pumas y cruz azul es que les arde porque son unos pinches maluchistas de mierda con su tierra yo lo que voy es que tigres en caso de conquistar el título el 17 de diciembre de 2023 se pone arriba de toluca se pone arriba de cruz azul incluso yo lo pongo así arriba de cruz azul considerando que tiene los mismos pinches campeonatos y para mí tigres sería el tercer equipo más grande del fútbol mexicano a ver sin considerar yo a chivas ni a tigres grandes américa es el más grande voy contigo en esa no hay grandes pero el segundo en ese nivel sería chivas y el tercero en ese nivel sería tigres yo creo que en tercero si dejas el toluca no en cuarto tigres yo voy con tercero tigres bueno está bien está muy está bien yo sí dejo el toluca en tercero en cuarto tigres y cruz azul también a chingar a su madre pinches paros albañiles no malas un chiquipo no existe porque tienes que ofender porque tienes que llevar a esos albañiles porque son albañiles pendejo no son rateros sus directivos a ver no son albañiles pendejos así se dice pues también tigres son de las de cemex güey pero que es el que proporciona la materia prima güey no el que la pone no también cruz azul es la cementera de la cruz azul es más fresa cemex sí obvio no bueno pero también no no te costaría como o sea yo sé que hay mucha gente que escuchan tigres y ya desde ahí como que les entra el remordimiento el coraje del tema dinero y del tema los títulos que consiguen a raíz de que llega la lana güey o sea lo platicaba también ayer con el chato o sea güey tigres siempre ya desde el 2010 pacaya con el tuca tenía buenas plantillas pero si hay un cambio abismal ya con guiñac güey serían 14 años dominando ya es que chingada su madre es impresionante es impresionante 14 no sé güey pues 2000 2011 se ganan para 2024 pero luego se apagan bueno padilla pero es una constante güey que cada que promedio título cada 3 4 años no es una locura lo que hicieron antes de la pandemia era final año por año güey 2015 contra pumas 2016 contra américa 2017 llegan a las dos finales 2018 no llegan 2019 llegan contra león se aventaron cinco finales en cinco años que pedo güey y luego dice ya se pagaron pinche tuca viejito llega el piojo dos semifinales seguidas lo mandan a la verga y luego llega ziboldi campeones y luego llega ziboldi o sea siguiente torneo ziboldi back to back back to back no ha perdido en el volcán ziboldi y si hubiera enfrentado a la américa en jornada 12 si se lo ponen pues se lo va a enfrentar en una final de ida no ya sé pero ese dato ya se hubiera acabado posiblemente estaría mejor que lo acabara el américa en una final lo más cabrón es tu ex director técnico les dijo viejos y le responden con un campeonato y una final porque ojalá dice que no es una final como que yo te estoy viendo a ti como con ganas de ver a tigres es cierto pendejo yo quiero la américa que sea campeón no es cierto verdad que no como que lo estás haciendo duérate lo juro lo que le estás yendo a tigres ya te vi bien cabrón a ti te chupa tigres es tu segundo equipo y ahora segundo equipo tigres es león américa atrás te lo juro que se fue falsísimo jamás me puso a ver un partido de esos cabrones jamás jamás devuélvele la camisa al ando nada más está muy padre el león me dejó me dejó importar de 2016 te lo juro me volví a subir a la conca champions porque me dejaron de llevar al estadio entonces perdí por mero interés perdí el fanatismo sin mame porque me gustaba él y pues wey tigres es un equipo que me agrade pero obviamente porque gané el américa podríamos decir ángel romero herrera que andré pierre guiñaca es el jugador es tu jugador favorito de la liga mx si puede ser que tenemos a un chiquitín a tu madre también me dices que no tienes equipos que no se león pumas tigres wey eres súper fan súper felino de nacimiento pero está culero que también hagas eso wey o sea que nos tiras a los pinches villamelones y tú también seas un pinche villamelón de cagada tú sabes que lo que es lo que pasa conmigo león y tú lo o sea si hablamos neta león es mi equipo por el que sí me muero a la verga o sea se enfrenta tigres contra león se enfrenta pumas contra león y deseo que neta guiñac se le agarre así su pata y la tibiel pero ni así se le cruja la verga y no vuelva a jugar fútbol y ahí le grito como perra nahuel guzmán pero me maman los dos y una vez que león no está yo soy tan aficionado en la liga mx que me gusta siempre en los partidos de liga mx importantes verlo con un poco de emoción un poco de sabor y apoyar a uno y apoyar a uno en este caso el tiro de salz la moncha malagón le dice ay cabrón o sea quería que san luis metiera pero wey o sea no aclarando obviamente voy con america 100% está bien nada más que mantengo mi o sea distancia pero digamos esto si tigres es campeón tú vas con el américa si tigres es campeón en contra del américa no te disgustaría o sea no te imputarías lo les aplaudo porque pues después de lo que hicieron no mames ya lo han hecho otros equipos pues o sea el ser bicampeón quién wey a ver recuérdame es que no voy a decir el del 2003 y 2014 no porque se fue a billetas no lo hice bueno entonces tampoco yo soy del otro sí porque la neta el primer título de león es una mamada el del bicampeonato porque ahí si te acuerdas el piojo ya estaba en la selección y todos los otros partidos de liguilla los dirigió un técnico interino y a la final la dirigió el piojo ese técnico ese no cuenta no no cuenta ese título no cuentas a león tiene siete títulos y tiene un descenso en el que duraron 10 años oye y por ejemplo que viene para león la siguiente temporada que viene pues primero yo voy paso a paso güey primero uruguay red diamonds luego manchester city ok luego la final contra el el fluminense eso es lo que nos viene lo vamos a ganar al manchester city hermano pero bueno eso es la liga mx está muy buena tú si vas o sea a ti si el tema tigres te da coraje por todos lados a monterrey puto asco no no te ha dado alegres el tigres que perro asco no te ha dado cuál el 26 de mayo de 2023 hay güey o el día ese día güey ustedes se pudieron dar cuenta que yo ni siquiera festeja los barrios estamos felices hay un podcast en el que tú dices al después de que tigres fuera campeón ángel y yo con la de tigres esta bufanda de tigres puesta aquí tú con la del madrid eso sí lo tengo que reconocer y dijiste la a mí me caga la verga las perras con cuerno me da mucho gusto el club no el club lo respeto la afición chinguen a su madre la 12 más uno mis huevos que dice la 13 menos uno estabas feliz alegre de que no quedara campeón chivas digamos te dio una alegría en ese momento si prefería que fuera campeón tigres por mi odio las chivas pero o sea no lo consideraría como una alegría ah eso no no a ti si te ha dado alegrías tigres pues me ha hecho pasar buenos momentos o sea pues güey no ya dilo güey yo creo que no soy tigre pendejo güey pues la pasé muy bien en esa final me mamó ver rabiar a las putas perras con cuernos subí la foto y que me rayan mi madre que son villamelón la pasé cabrón y en aquella invitación que nos hizo a.k.a. sergio cago y bien también no mames la pasé bien tigres es el equipo que mejor nos ha tratado y vaya que somos de león y que apoyamos a la fiera y no ni una alegría nos ha dado la fiera nos vamos a la final sí pero si mames yo no me pongo la de tigres no ya sé no mames ya ya yo creo la final va a estar fue caliente no más bien no nos ponemos la del ave ni la del tigres con la del ave no te paras tampoco yo sí voy a ser un tigre más y no yo tampoco voy a ponerle tigres o sea yo ya voy a ir practicando las porras desde ahorita las porras son buenas no más buenas eso sí lo tengo que reconocer como es la de de san nicolás somos la banda de san nicolás que cantaba con el pincho vaso y la otra la de la naca y luego hay otra que dicen de san nicolás de algo de tigres de san nicolás bien verga de cantar no es esa sí que se quieran matar rayados sí pero es que güey a tigres ya no le debe cantar porras a rayados ni a santos ya tú sí eres tigre tú quieres que te rodean en la madre ya se rodean en otras ligas sin mame tú quieres que como que todos me rayen la madre no 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 pues yo siempre me empezaste a sacar así medio loco y me intentaste meter no soy tigre pendejo soy del ave sí que de repente como tú has compaginado con el pumas con el tigres con los solos con los solos yo no yo nada más si felino felino a muerte pero hay uno que se distingue de los demás son de ahí es uno grande y dos chicos mi primer amor y mis dos amantes son entonces en ese en ese trío que te echas hay dos no 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 cuarteto cuarteto te echas yo león tigres y pumas son como somos cuatro y de ahí quién quién está más grande a quién te coges con quién te casas y a quién matas a ver mato a los pumas eres un traicionero por qué me caso con la fiera y me cojo a los tigres me cojo al de billete guay o sea los tigres te los coges porque te atraen más porque prenden más porque tienen lana y soy un interesado sí pues yo lo vi pendejo no la verdad es que sí ander perguiño que se va a ser grande se va a ser más grande que la mitad de los equipos de la liga mx o más de la mitad con seis títulos pues si tiene los mismos títulos que rayados pero no las mismas conca champions no mames ese pinche torneo hasta león lo ganó ahí perdió prestigio pendejo no mames te lo juro que les empezó a volver a todos no estoy mamando yo no estoy mamando ya lo habíamos dicho antes de que ganara monterrey su primera conca champions tigres su primera conca champions la udg había ganado dos conca champions bueno nos vale verlo listo para esto perra qué malo te hubieras puesto tu número no ya no había no he encontrado pero eso también fue de las que te donaron esa me la dio mi jefe del 94 eh que jugaba ahí esta yo le quiero poner el 10 pero por ejemplo Luis García es el mejor mundial de méxico la mejor serie de generación todo bien perras dte miguel magia varón auxiliar el tuca ferreria nos vale verga el tuca ferreria era una auxiliar imagínate nada más qué cosa que le ocurra qué puta hueva viste cómo quiere cada que puede soltar un pinche dato así no pierde el tiempo güey pues estoy diciendo un dato increíble el tuca era auxiliar a los niños de 13 años les vale verga te lo juro por dios por dios que sí les estoy enseñando cultura aparte la mejor generación fue en el 2014 na mame na con una base americanista por cierto nadie de león nadie no mames pendejo ah por culpa de un pendejo de león perdido porque se hizo expulsar contra y el otro un beso y el otro un beso pero no la tibia no sé qué verga le pasó eh no te creas te vas a burlar de la lesión del chapito montes pendejo de lo que en ese momento era tu equipo pinche gaterre pinche gaterre me voy a hacer llegar este video a ver cómo verga consigo su número no te creas y te va a nerfear hermano dicen que es bravo a una fiesta pues sí dicen que se la vivía en el loxo de comprando sí el mai siempre me dice que que él tiene un como un amigo que trabajaba cerca de donde vivía el chapo y que siempre como que le reclamaban a la entrada del fraccionamiento porque hacía fiestotas a las 3 de la mañana y me dice el mai no hombre santiaguito dicen que siempre traía banda con micrófono y se ponía a cantar el chapito y dice que los vecinos se quejaban que porque cantaba bien feo no manches pinche borrachate terminaba a las 4 de la mañana por eso tuviste un pésimo rendimiento y también me dicen que le gustaba el vape ah sí vape no quien se les hizo mejor chucho benítez prime o funes mori prime no mames chucho chucho el prime de chucho 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 que o sea de los mejores primes del imx nivel yo me acuerdo que no era una puta bestia no pues guiñac 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 sí crees que sea de los 3 mejores primes que has visto del imx puede ser quienes serían de los otros quintero varón quintero también era una mamada pero a ese nivel de prime a ese nivel de prime chucho guiñac quien más zambu no sabes que era muy bueno cabrón híjole no sé si a ese nivel para un escaloncito abajo el chaco el chaco era buenísimo era buenísimo pero así de prime no bueno era muy constante es que bueno no vio tampoco el prime del chupeta pero dicen que se trata también ah ese dicen que era enfermo sí 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 ese yo creo que sería el otro bueno ya que voy a preguntar el chapo montes ah como mamas cabrón te pusieron se puede decir que atlas ha sido sin h más grande que chivas en estas últimas décadas en esta última década di los envías hermano pues sí si el fútbol hubiera nacido en 2010 es más grande atlas sí y que tiene dos finales uno si ganó las dos el otro robó una y ganó y perdió otra sí top 3 eventos del año creo que el super bowl es número bueno está ahí no vamos a hablar de que navidad navidad es otro yo os pondría no crees que está raro combinar super bowl pero para mí sí son mis eventos favoritos pero es un evento mi cumpleaños no no es un evento padilla o sea es una festividad ajá la navidad o sea un evento es un super bowl ah ok entonces super bowl final de la champions a mí la final de la champions me caga y padilla dice que la final de la casa de los famosos jajajajaja eso sí estuvo eso sí estuvo bien verga ya van a sacar otra vez la de la otra temporada sí pero ya va por por como se llama esta telemundo no 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 es que esa es para estados unidos o sea esta ya va a ser como la tercera en estados unidos una cosa así o sea la casa de los famosos empezó en telemundo en estados unidos sí ya les dijiste que vas a entrarle no eso le voy a entrar pero a la de aquí de méxico a la de aquí para hacerme bien famosote verdad hermano sí pues no dice de marcelo que los que se meten ahí es porque no tienen trabajo sí ese güey como tira mierda de repente bueno tus tres eventos del año o sea no sé güey el super bowl el super bowl el super bowl de la champions y la final de la liga mx ah pues sí sí mami ni el mejor tigres ni rayados ni nadie puede parar este américa concuerdo qué opinan que regrese las corridas a la plaza méxico me vale no mames la vergota yo opino que todo en esta vida debería de ser permitido siempre y cuando no dañes a los demás si en este caso los que se dañan a ellos mismos son la gente que va a ver a los toros entonces no comas carne entre que no entre entonces no comas carne y tú por eso a mí yo estoy a favor ah ok me dice así como en el el gladiador pues sí entonces que no entre pinche ey cabrón ríate este dijo otra vez la palabra doc chingada madre muchacho muchacho mal educado eh que hambre si el atlético de madrid hiciera una inversión mayor en san luis estarían para ganar campeonato aquí en méxico sí porque aquí en méxico la neta si le inyectas lana y haces un buen proyecto si puede ser campeón pregúntale a atlas la neta o sea ya fuera de broma lo de que robos y la verga todos sí el león pregúntale al león en su campeonato le pones un un sugar daddy sí le pones a la persona más rica del mundo y hace maravillas aquí te va un comentario de alguien de un fan tuyo hermano cómo le hace ángel para siempre traer el pelo con el mismo largo y volumen contéstale a tus fans wey qué pregunta tan pendeja no lo puedo creer dice chuy al faro mil novecientos sesenta y siete o sea ya es un señor grande yo no veo mucho balón soccer actual le tengo que ir chivas o américa 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 hermano digo si no quiere sufrir cada fin mamá me senta que voy a ir a la américa digo al chivas escuchemos este ejemplo de una toxicidad tremenda si mi novia revisa mi teléfono pero a mí no me deja revisar el suyo qué procede están pintando los cuernos de una puta o sea ella te pone el cuerno a ti pero tú no se lo puedes poner a ella porque ella te tiene amarrado del huevo de los huevos y tú no puedes no mames pues es que wey o sea si te checa el teléfono y tú si no haces nada se lo das no me pedo y ya si le dices a ver tú pues también por curioso porque te lo están checando y no te deja pero ya si te checa el teléfono así de que ella te lo pide o sea a ver toca revisión sí 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 domingo no hay confianza de la verga o sea que saliste viernes saliste sábado y no la viste ese fin de semana y te fuiste tú con tus compas y el domingo que la ves empiece ella a darle por ahí estamos muy mal desde ahí muy mal y ya luego si tú también quieres revisión de su teléfono ya también tú tú caíste en su juego y si no te deja es porque no sólo caíste en su juego sino que ella está jugando con otros niños qué triste güey qué triste sin mame una tristeza Ricky si quieres yo puedo ser tu Fridita y lo ves lo que dice este para cuando otro episodio de comida uy estaría muy bien hermano van a venir a las tecas y la me pasa a la final sí sí invítenos a ver pero nos tienen que mandar boletos avión palco hotel y todo tenemos pregunta de Fridita si sólo pudieran decir una frase por el resto de sus vidas cuál sería sin mame la frase que dijo Rick como dijo que preguntas son buenas preguntas Fridita sin mame cómo lo usan sí sin mame no volver a escuchar música o no volver a ver películas no volver a escuchar música no volver a ver películas no mame sí no mame no volver a escuchar música o sea en una peda que pones una película ay sí te pones a chupir viendo Shrek y las películas no tienen música o sea en Shrek no va a haber la de funky town funky town la de old star hey now y ahora no te la pelaste eh ya me de huevo bien cabrón estás mal tienes razón estoy mal si fueras un manager de un futbolista del pasado qué consejo le darías para haber potenciado su carrera a Ronaldinho que no se ponga hasta atrás del avión a quien a Ronaldinho lo vieron en el sorteo de la copa américa bien fachoso el cabrón ni hablamos del sorteo pero que hueva no pues nada más decir tenemos un grupo easy fácil y no mamadas ecuador dos triquis méxico ecuador venezuela y jamaica yo creo que méxico no le gana venezuela ay no mames méxico va a pasar yo creo que ecuador se va a averillar a méxico eso no te estoy mamando yo te lo digo al día de hoy tú has visto que está jugando bien las eliminatores ecuador no estas no las pasadas muy bien en que van estas va como en qué es un pedo así bueno esta es el que anda muy bien ese ecuador digo venezuela wey yo creo que méxico va a pasar de primer lugar cómo está wey no veo ecuador en quinto ya quítense la verga cabrón no vemos no vemos pendejo a ver quinto está ecuador méxico va a pasar de líder de grupo ok ok y es muy importante porque si pasamos de segundo nos va a tocar argentina en cuartos de final uy no mames argentina en cuartos de final no lo mames no lo mames yo si vamos a ser locales esta vez venga venga méxico esperemos estar ahí no ojalá te vestirías de la misma forma que aquel 29 de noviembre o 30 de noviembre o 30 de noviembre no 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 estando ahí imagínate nada más ángel estando ahí y saber que vas a ver a mesi te vas a poner la verde no no voy a poner la verde voy a fingir que le voy a mi hijo y nada más en este podcast se va a quedar grabado no pero obviamente yo lo voy a argentino no 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 te voy a dejar te vas a ir vestido con la albiceleste que vas isco más te quita esta tiquita ah todos vamos con los tigres no exactamente eh quien tuvo un mejor prime isco o coutinho isco isco lejos si porque pues lo de isco si se consolida en títulos hermano entonces le decías isco disco tú le decías majisco verdad si majisco ese puede ser que si eh ya wey ya que vamos a decir opuesto todavía no acaba wey no mejor platícanos que vas a hacer hoy cabrón que tienes platícanos tu hermano pues tu tu pues es tuyo es tuyo no los invitaste no los invitaste hoy a tu fiesta no yo no tengo ninguna fiesta hoy porque estas haciendo el cumpleaños adelantado porque nunca tienes te festejas entonces invitaste a todos tus amigos a los del podcast a tomar bebidas alcohólicas en tu casa eres un estúpido no tenemos nuestra party nuestra cena de navidad verdad que si hermano les compartiríamos pero son muy morbosos no no les vamos a compartir nada a lo mejor puede ser que ya por ahí luego ya una historia así la que salgamos así una foto los tres juntos los tres si si subimos una se las podemos regalar si es que ellos quieren pero ya un poco más a nuestra intimidad no o sea en el sentido de hay una historia así bailando cosas así no es que no no te no acabo de entender la gente ajá le genera mucha curiosidad nos estás diciendo que vas a estar con una niña no no estoy diciendo eso simplemente que estar en nuestra intimidad en el sentido de que pues te gustaría que te tome un video en el que salgas ya ebrio no tengo pedo el que no debe de nada de tiempo cerrado entonces vamos a subir uno que ok 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 y a ti te molestaría que ahora si te graben como mencioné en el podcast pasado a mi que te van siendo tu un churro a mi mi intimidad es pública a mi no me importa no por eso eres figura pública si somos no eres eres tú eres el único tú eres el único que sube ya voy camino al Ibero y cantarlo Taylor Swift y su puta madre tu ricky y yo somos más reservados yo tengo mi instagram privado todavía te lo juro en tu no es cierto no es cierto maquero no pues a ver que hambre wey hasta ahí la dejamos porque esta impa niña bueno que más quieres platicar de eso platícales que que platícalo que cabrón pinches vatos castros nada pues ahí les les informaremos con alguna fotillo o algo por el estilo que que tengamos para todos ustedes es una cena elegante cabrones para que así ellos la repliquen con su gente verdad de caché hermano es de que corbatirri así todo casi casi tuxedo que fuestita ponemos para el fin de semana no sé ni quién chingados juega eh madrid vaga vaga neta a ver united bournemouth crystal palace liverpool aston vila arsenal ese no es mal juego wey mañana a las once y media everton chelsea luton town manchester city tottenham newcastle tampoco es mal juego pero no me interesan liga española betis madrid si en el benito villamarin wey y el barça va contra el girona orale cabrón de local de local el domingo a las dos de la tarde eh entonces nos vamos con liga mx américa paga menos 267 tigres menos 119 tigres money line cerrado lo mames tigres américa por ley doble 153 yo solo con el tigres money line menos 119 ángel con el par ley doble tigres y américa money line tu yo se me iría con el madrid money line madrid money line en contra del beti der beti paga menos 117 de visita si creo que es una buena apuesta viste lo que dijo ancelotti lo de arabia pues si wey la neta que chingos dices pero luego como que se arrepentió viste y lo dijo de que no no me hace falta dinero no pero luego dijo de que pues cada quien puede hacer lo que quiera osea como diciendo de que yo no lo haría pero que lo haga la gente aparte estas de cosa si habría un entrenador el que digas wey que bueno que osea no no que bueno que ya se fue pero puede hacer lo que el quiera es ancelotti estas de acuerdo si obvio osea ya después de ganar las 5 grandes ligas 4 champions y todo el pedo osea un guardiola que tiene 50 años diferente ancelotti ya esta en las ultimas aunque le falta pres diego viste que guardiola se va a retirar se gana el triplete si dijo y se vuelve a ganar el triplete se retira ay que normal dijo eso si dijo si dijo pero no lo va a ganar otra vez y no lo va a hacer osea que si lo gana esta temporada y no lo va a hacer no no va a ganar el triplete pero bueno ahí les compartimos ya nuestras apuestas de este fin de semana a me no no pendejo real madrid yo camela pendejo real madrid money line parley doble américa y tigres a ganar y yo voy con los tigres a ganar la próxima semana hablaremos de la previa a la gran final porque vienen grandes cosas en nuestra mágica y milagrosa liga mx apuesta en el one x bet les recordamos que con el código promocional padilla escrito en letras minúsculas en el primer depósito que ustedes hagan se llevan un 130 por ciento adicional a la cantidad que sea que ustedes depositen así que aquí abajo en los comentarios les vamos a dejar el link fijado para que únicamente le den click los mande one x bet y empiecen a cobrar lana de la mano del podcast de padilla tengan un gran fin de semana suscríbanse al canal dejen sus likes si tienen primas buenas echanos y nos vemos como siempre en los comentarios bye 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 y y y y